Baila como si te fuera la vida en ello. Baila. Mueve los pies o perderás algunos dedos. Comprometerse es un asco. Di que soy adorable otra vez. Así es como lidio con la atención no deseada. Esto es un no. Preventivo. No pares. Bailar conmigo acaba con sangre. Escucha mis palabras. ¿Qué debería cortar? No conozco la palabra compromiso. Siempre encuentro un punto débil. Un millar de cortes solo son el principio. ¿Te ha cortado una pluma? ¡Qué delicadeza! La violencia es mi forma favorita de negociación. Mis plumas no tienen precio. Hago el baile del caos. Se me han acabado las segundas oportunidades. Lo siento. Escuchar. Qué concepto tan simple. Vale, vamos a ello. Enhebrando la aguja. Deja de llorar. Solo es una pluma. ¡Sulalesh! Yo bailo. Yo dicto el ritmo. Este vaso se colmó hace tiempo. Una pluma bastallana es un regalo digno de reyes. Este mundo era nuestro. ¿Te han apuñalado alguna vez con una pluma? ¡Bien! Alguien a quien tirarle cuchillos. Básico, muy yucheja. Dejo cicatrices muy feas. Solo es un pinchacito. Sígueme. Ah, vale. Vamos a ello. Ah, vale. Vamos. ¡Bien! Que tu espalda lo sienta. ¡Desmelénate! Muy bien. Si amar es sentir algo tan profundo por otro que quieres abrirte paso a bocados por su piel, entonces amo a Rakan. Los Bastalla le dimos nombre al mundo. Se lo dimos a los árboles, al viento y a las montañas. Conocemos su poder. El mundo le debe mucho a los Bastalla. Y estoy aquí para recaudar. Solo soy una chica normal. Una chica normal con una reserva infinita de plumas letales. Seguramente algún día me llamen criminal de guerra. Pero no será hoy. Nos prometimos el uno al otro durante una pelea en una taberna. Todo apestaba a vómitos, sudor y lágrimas. Fue tan romántico. Ah, silencio. Precioso. Como Rakan. Lo echa de menos. Aunque sea un escandaloso. Vamos a destrozarlos. Yo no me río. Necesitaba decir eso, solo para que lo entiendas. Me da que la gracia y tú os peleasteis cuando erais pequeños. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. No sé qué es eso. Atención. Me importa un comino. En serio. No. El sabotaje requiere de tiempo y paciencia. Y de muchas dagas plumas. Haré lo que haga falta. Y dos veces, por si acaso. Los compromisos son tan poco satisfactorios. Ah, nací para erizar mis plumas. Nuestra esencia bastallana se desvanece más cada día. Descansaré cuando nuestro hogar sea restaurado. Todas las mujeres desean a Rakan. Como si supieran qué hacer con él. Dicen que no sé cuándo abandonar. Como si eso fuera un defecto. Los bastallas solo estamos a la mitad de toda nuestra gloria. La rebeldía me hierve en la sangre. Nadie se interpondrá en mi camino. Hablar con alguien de algo nunca está en mi lista de tareas. Si nuestra existencia supone el caos de los demás, que así sea. Hablar con la gente hace que me entren ganas de apuñalarlos. ¿Y eso hago? La historia la escriben los vencedores. Hora de escribir nuestro capítulo. Parece que las peleas de taberna me persiguen. El caos es el estado preferido de la naturaleza. Va yon tan va. La naturaleza tiende al caos. Cede o quiébrate. Odio a todo el mundo que no sea yo. O Rakan. La naturaleza es salvaje e indómita. No equilibrada. Los humanos están tan ciegos. Las arañas son mi espíritu animal. Si Rakan estuviera aquí, me enrollaría con él hasta que le sangrasen las orejas. Le encanta cuando hago eso. Los jonios nunca aprenden. La magia no es un río que se pueda controlar con facilidad. Es un mar agitado que va donde le place. Odio las flores. Aunque pequeñas calaveras rellenas de ramitas... A veces la gente muere por una buena causa. Por la mía. Por eso soy optimista. Los días nublados son mis favoritos. Prefiero trabajar de noche. Ya sabes, por el sol y eso. Luz. El caos me sigue donde quiera que vaya. Como si fuera un cachorro al que di de comer. Jonia era agradable. Antes de que los humanos controlasen esa magia salvaje y catastrófica. Antaño la magia estaba por todas partes. O como dicen los Bastaya. O Muposat. La intromisión de Jonia dio lugar a nuestra rebelión. Me voy. ¿A dónde? A donde sea menos aquí. Ahí, justamente. Bueno, me aburro. Estoy aburrida. Esto es carísimo. Pero debo tenerlo. Quiero comprarlo todo. Me llevo esto, vaya que sí. Qué narices. Me lo merezco. Sé que me están timando, pero voy a derrochar. ¿De dónde has sacado todas estas maravillas? ¿Tiene un origen ético? ¿Me valen los descuentos por ser criatura mágica? ¿De verdad necesito esto? ¡Ah, sí! ¿Pero cuánto cuesta por ser yo? ¡Ah, ah, mierda! ¡Ah, ah, Rakan! ¿En serio? ¡Ah, en serio! ¡Ah, penoso! ¡Ah, penoso! ¡Ah, muéldita sea! Vaya, me roto una uña. ¿Qué? Estaban en mi camino. En cuanto a nivel de obstáculos, eso ha sido un 3 sobre 10. ¿Alguien más quiere probar? Gracias por el baile. Pocos pueden seguirme el ritmo. Vale, ¿quién va ahora? Te doy un... Necesita mejorar. Recibió su merecido. Reboso de emoción. ¡Eso ha sido por los Bastalla! Bueno, han intentado detenerme. Venga, así se queda. Hmm, parece que tu punto débil es esquivar. Te lo advertí. ¡Eh, espera! ¿Se me pasó? Vaya, culpa mía. Sí, pan comido. Qué pena que esas colas no fuesen vidas. Ahí es donde te lleva el optimismo intrépido. Y ya no van a necesitar eso. Muere, pequeño espía inanimado. Encontré uno. Lo maté. Menos mal que no he hecho nada embarazoso. Hay más de una manera de cegar al enemigo. Bueno, eso es una invasión de la privacidad. Fantástico. Más mierdecillas pesados. Es complicado encontrar buenos seguidores. Siguiente. Nunca nada es fácil. Pero eso ha sido muy fácil. Ha sido demasiado fácil. Pero tan divertido. No me siento mal. Solo son piezas de tela animadas mágicamente. Marchan sin sentido hacia sus muertes. Como todo el mundo en Noxus. Han bajado el ritmo. ¿Y la guardia? ¡Viva! Han muerto todos. A decir verdad es más una matanza que una masacre. Me gustaría que se hubieran visto la cara. Igual me he pasado. No bromeaba cuando dije que nada se interpone en mi camino. Una victoria para los Bastaya. La muerte eran unas buenas vacaciones del aburrimiento. Pero lo bueno no dura mucho. La muerte era agradable y tranquila. Gracias por arruinarla. Siempre he querido que me entierren y resucitar con este traje. Oh, todavía no había terminado con estos necios. Oh, todavía no había terminado con estos necios. No. 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 Siéntate. Cómete esa. ¿No la has visto venir? Te tengo. Te tengo. Te tengo. Te tengo. Atrapado. Vaya, lo has liado. Vaya, lo has liado. Pero voy a arruinarte el día. Haznos el favor a los dos y vete lejos. Voy a asesinarte miles de veces. ¿Se supone que debo estar intimidada? No lo tengo claro. Por favor, no hagas que me esfuerce. No me apetece. ¿No puedes morir sin ayuda? No puedo. No sé ni por dónde empezar. Al próximo que diga que voy de guay lo estrangulo. Le voy a dar un puñetazo a tu alma en la cara. ¿Quieres ser mortal? Eres mutakel. Traicionas a tu herencia, Ari. Sal ahí y recibe un balazo por mí, como un caballero. No se te da tan mal para no ser Rakan. Si hacemos esto bien, solo uno se lleva el disparo. Bloquea los golpes por mí, por favor. Haz que quede bien y yo te haré quedar bien, ¿estamos? ¿Cómo voy a trabajar con esta cosa? No me avergüences. ¡Oh, pobre momia triste! Quiero llevarte a casa. No quiero hacerte daño, dragón espacial. Podríamos ser buenos amigos. ¡Qué ganas de reventarte la burbuja! ¿Quién es tu estilista? Despídelo, pero ya. Espera, ¿piernas espadas movidas con magia? ¿Es una broma? ¿Esta es otra línea temporal donde te apalizo? Iré a por Demacia cuando acabe con Jonia. ¿Dónde puedo comprar uno de esos bolsos telúricos encantadores? ¿Lo hay en morado? El dios, no la bolsa. Quiero evaporar tu felicidad. Quiero viajar por el mundo contigo. ¿Magos? Demasiado insufribles para vivir. Los magos tienen suerte si pueden lanzar una maldición menor. ¿Vale? ¿Seguro? No quiero derramar sangre bastaya, Rengar. ¿Me has insultado? No lo sé. Ah, voy a necesitar un poco de aloe. No te estaba escuchando, pero seguro que estoy enfadada. Vigila tu lenguaje. Y tu espalda. Dímelo a las plumas. Que hables, no mejora nada este maravilloso silencio. Das asco, no cambies nunca. ¿Llamas a eso una naturaleza rebelde? ¿Llamas a eso ser un vampiro? No nos crearon para luchar entre nosotros. Yordels, ¿por qué tenían que ser Yordels? Los Yordels sois la razón por la que no toman en serio a los Bastaya. Vale, ¿quién ha invitado al Yordel? La magia vuelve a ser libre. He deshecho ese nudo místico. Otra molestia menor reducida a escombros. ¡Desmorónate! ¡Sí! Podría ponerme a bailar, pero hay más trabajo por hacer. ¿Puedes sentir cómo fluye la magia? Yo sí. ¿El sabotaje me queda tan bien? Siempre he sabido cómo derribar un par de obeliscos sagrados. Los ríos de esencia bastallana serán libres de nuevo. Cada totem que cae refuerza la causa bastallana. ¡Nos alzamos! ¡Otra victoria bastallana! Deberían pedir un reembolso a esos albañiles. Una construcción deficiente. Malas calidades. Una construcción chapucera de arriba a abajo. ¡Las plomas vuelan! Debo conocer todos sus movimientos. A veces tengo que cubrirme las espaldas. Un ojo en la hierba. Necesito un punto de vista estratégico. Vamos a echar un vistazo, ¿de acuerdo? Es territorio de emboscadas. Nunca caigo en una trampa sin prepararme. Odio las sorpresas. A no ser que las dé yo. Observa al enemigo. Averigua lo que piensa. Las rebeliones se construyen con inteligencia. ¡Ten cuidado! Cariño, yo no tengo cuidado. ¿Estás bien? Ah, todo esto es tan intenso. No me digas que no estás impresionada. ¿Por qué? En general, soy increíble. Cariño, ¿qué haces? No puedo morir estando tan guapo. ¿Qué te parece si vamos a comer comida de humanos después de esto? ¿Una cena romántica? ¡Chocolate! ¡No es lo que estaba! ¡Vamos a comer chocolate! ¿Recuerdas el plan? No, pero vamos a ello. Tengo un plan astuto. ¿En serio? ¿Cuál? No te lo voy a contar. Esa es la parte astuta. Creo que intimidas a las mujeres humanas. ¡Sí! ¿Y qué? ¡Que me encanta! ¿Debería enseñarles el baile? ¡Enséñales el baile! ¿Estás pensando en mí? ¡Estoy un poco ocupada! ¡Qué ataque más fortuito! Cariño, ¿qué te dije? ¿Que intentase no morir? Más o menos. ¿Has visto la ropa que llevaban esos tipos? Sí. ¡Horrible! ¡Aquí está Rakan! ¡Te he visto! ¡Todo el mundo te ha visto! Sí, esa es la intención. ¿Puedo empezar yo? ¿Quieres empezar tú? ¡Vamos a empezar! Soy un humilde artista. ¿Tú crees, cariño? Sí, el mejor. ¿Quién es esa preciosidad? No es el momento, cariño. Siempre es el momento. ¡Hola! No te voy a matar, pero ella sí. Di hola, cariño. Hola. Yo me encargo, querida. ¿Seguro? Sí. Ah... Sí. ¿Cuánto tiempo vamos a pelear? Hasta que seamos libres. Hasta que la magia sea libre. ¿Eso es después de comer? ¿Recuerdas nuestra ruta de escape? Ah... Sí. Lo tomaré como un no. ¿Cómo sabremos si el plan ha funcionado? Porque seguiremos vivos. ¡Uh! ¡Mueve las plumas de ese culete! No soy un trozo de carne. ¡Cucú! ¡Cucú! ¿Has usado la llamada secreta? ¿Va todo bien? ¿Tenemos una llamada secreta? Simplemente me gusta ese sonido. ¡Cucú! ¡Oye! ¡Ven aquí! Es igual. ¡Vete! ¡Soy un alma libre e independiente! ¡Claro que sí, guapi! ¡Estáte listo, cariño! ¡Ah! ¿Cuándo no lo estoy? ¿Qué harías si desaparezco? ¡Nunca volvería a sentirme completa! ¿Te parezco bueno? ¡El mejor! ¡Me voy por mi cuenta! ¡Qué sorpresa! ¡Ahora vuelvo! ¿Seguro? ¡Quién sabe! ¡Tú! ¡Tú deberías saberlo! ¡Te quiero! ¡Lo sé! ¡Cúbreme! ¡Necesito ayuda! ¡Esto se está poniendo feo! ¡Eh! ¡Un poco de ayuda! ¡No puedo hacer esto sola! Cariño, cuidado, cariño, cuidado, cuidado, estate alerta, atento, peligro, atrás, atrás, peligro, espabila, 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 siempre alerta, se ha ido. ¡Ha desaparecido! ¡Ha desaparecido! ¡Ya no los veo! ¡Enemigo desaparecido! ¡Enemigo desaparecido! ¡No lo veo! ¡No sé dónde está! ¡Ya llega el dolor! Voy para allá, voy para allá, voy para allá, no mueras, allá voy, allá voy, 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 voy para allá, de camino, llegando, aguanta, ya estoy llegando, ya estoy llegando, cariño, dale caña, ya lo tienes, acaba con ellos. ¿Lo quieres? ¡Derríbalo! ¡Ese! ¡Rakan no bofetea a este necio por mí! ¿Te estás divirtiendo por aquí? ¡El ruido de la diversión no me deja escucharte! ¡La pelea está aquí, conmigo! ¡Es la misma pelea! ¿Lo vas a hacer? ¡Claro que sí, guapi! Hoy odio a todo el mundo. ¿A mí también? A ti no, cariño. ¿Deberíamos darles la oportunidad de contraatacar? Solo si queremos divertirnos. ¿A quién tengo que pegarle? ¡A uno de ellos! ¡Ah! Esto me recuerda a nuestra primera cita. ¡Qué buenos tiempos! ¿Te importa si me adelanto, Rakan? ¡Adelante, Miela! ¡Qué bonito, cariño! ¿Has visto eso? ¿Cómo me lo iba a perder? Haz que lo recuerden. ¡No lo olvidarán nunca! ¡Vamos a darles una lección! ¡Encantado! ¿Te gusta que pegue a estos idiotas? ¡Sabes que sí! Este es el plan, ¿no? ¡Ahora sí! ¿Qué quieres hacer después? Tengo alguna idea. ¿Tienes hambre? ¿Podemos hablar de eso luego? Pero... pero... ¡la comida! ¡Estás muy guapo hoy! ¡Tienes un gusto excelente! ¡Déjame ir a por ellos! Rakan se emociona mucho. ¡Quiero darles su merecido! ¡Me encanta tu energía! ¿Necesitamos a alguno de estos peleles? ¡No! ¡A ninguno! ¡Usa tus palabras! ¡No puedo! ¡Estoy pegando! ¡Yo te cubro! ¡Yo te cubro! ¿Cuánto hace que no bailamos? ¡Demasiado! ¡Estos tíos parecen tontos! ¡Son una panda de raritos! ¡¿Cuántas peleas tenemos que ganar?! ¡Todas! Esa es mi niña. ¡Oh! No ha sido nada. ¿Esa es mío? ¡No! Es mío. ¿Quién lleva la cuenta? ¡Yo! Yo la llevo. He ayudado, ¿verdad, Miela? No podría haberlo hecho sin ti, Mieli. Me vuelvo loco cada vez que haces eso. Bueno, entonces tendré que hacerlo más a menudo. ¿Se estaba esforzando? Seguramente, pero nosotros somos dos. Me encanta verte matar. Me encanta matar por ti. Ven para acá y dame un beso. ¡Ja, ja! ¡Te lo dije! Rakan, no nos regodeemos. Demasiado. ¿Se lo merecía? Se lo merecía. ¿Por qué se rompen tan fácil? No están hechos como nosotros. Lástima. Esa ha sido una despedida bastallana. ¿La despedida bastallana no es decir un lavash? Era un momento íntimo, Rakan. ¿Has visto eso? ¡Ja, ja! ¡Ha sido increíble! Buen trabajo, cariño. No pueden seguirte al ritmo. Solo tú puedes, Rakan. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Vamos! ¡Ven aquí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Vale. Prepárate. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, sí, vamos! más. Vale, vamos. ¿Por aquí o por ahí? Cíñete al plan. ¿Tenemos un plan? Siempre tenemos un plan. ¿En serio? Hoy odio a todo el mundo. Sé de algo que te hará sentir mejor. ¡Matar a todo el mundo! ¡Eh! Tengo un plan. ¿Tú? ¿Tienes un plan? Sí, me guiaré por mi instinto. Eso es lo contrario a tener un plan. ¿Estás segura de lo que haces? Hay que hacerlo. Ten cuidado. Mira quién habla. Si las cosas salen mal... Siempre salen mal. No siempre salen mal. ¿Casi siempre? Casi siempre salen mal. ¿Por eso estoy aquí? Entonces, en esta misión, vamos a... ¿Te estás haciendo el tonto? A ver, ¿por qué tengo que recordar el plan si ya lo haces tú? ¿Cuándo lo vamos a hacer? Pronto, cariño. Relájate. Relájate. Ahí vamos otra vez Con él me dejo llevar Canta conmigo, cielo Oye, Zaya Sí Qué buena estás Distráelos ¿Eso se me da bien? ¿Estás bien? Sí, estoy bien Te esfuerzas demasiado Hay que hacerlo ¿A dónde vamos? Te has olvidado del plan No, o sea, sí Oye, ¿te has fijado en mi capa? ¿Te acuerdas de la cascada, Afae? Sí Me gustaría volver a ir Entonces intentaré no morir ¿Cariño? Sí Préstame atención ¿En qué narices estabas pensando? ¿Antes? Sí No pensaba Nunca lo hago Pensar ¿Cómo puede ser que los humanos no oigan la magia? Están demasiado ocupados construyendo cosas ¿Por qué? Porque tienen miedo Gracias ¿Por qué? Por no decirte lo dije Vale, la última vez fue totalmente mi culpa ¿Tu culpa el qué? Buena respuesta ¿Te vas a casar conmigo hoy? Pídemelo mañana Siempre lo hago ¿Me quieres porque soy guapo? ¿O porque soy sexy? Ahora no El amor es tan cruel ¿Qué haremos después de esto? Recorreremos otro camino Otro horizonte Vale Va a salir bien Podemos hacerlo Ya lo sé Ya lo sé ¿Sabes que te quiero? Lo que tenemos vale más que esas palabras humanas ¿Te has fijado en el cielo? Es precioso No tanto como tú Soy Rakan Oye, ¿qué es ese acento? Estoy probando cosas nuevas ¿Te gusta? No No me gusta Si me necesitas silba ¿Sabes silbar, no? No me refiero a ese tipo de silbido Si no quieres hacerlo No, sí quiero Estás aquí solo por mí No Luchar por la libertad me favorece ¿Qué es eso que llevan los humanos en los pies? Zapatos Necesito unos Rojos Me muero por tenerlos Te he dicho que te quiero Sí Pero puedes repetirlo Te quiero ¿Por qué nunca me dices que sí? Porque entonces No te oiría pedírmelo ¿Podemos quedarnos aquí? Tenemos que seguir avanzando Oh Saya Creo que tenemos un problema ¿Lo crees o lo sabes? Sé que tenemos un problema Estoy muy cansada Tienes que descansar, amor Todo el mundo depende de mí Todo el mundo puede esperar ¿Qué harías si muero? Quemaría todo este mundo Y construiría un castillo Con las cenizas En el que viviría yo sola Para siempre Oh Eso es adorable Las cicatrices me parecen sexy Vale Me haré unas cuantas más ¿A dónde vamos? A dónde nos lleven nuestros corazones ¿Cuánto te gustó hoy? Más que ayer Pero menos que mañana Te hago feliz, Rakan Cada día de mi vida Tengo suerte de tenerte No Yo soy el afortunado Un día de estos me vas a matar Me parece bien ¿Y a mí? ¿Va, Yomkash? Vas y surma, vey Si nos separamos te encontraré No nos van a separar Pero si ya te estás yendo No Solo un poquito Eres increíble Y lo más bonito que existe Vaya Gracias, mi amor Sí, claro Sin duda hablaba de ti, cariño Necesito que tengas más cuidado Si alguien muere primero Tengo que ser yo No puedo verte morir Además, el negro me queda fatal Cúbreme Necesito ayuda Esto se está poniendo feo ¡Eh! Un poco de ayuda No puedo hacer esto sola Cariño, cuidado Cuidado Estate alerta Atento Peligro Atrás 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 Peligro Espabila Espabila Siempre alerta Se ha ido Ha desaparecido Ya no los veo Enemigo desaparecido Enemigo desaparecido No lo veo No sé dónde está Ya llega el dolor Voy para allá Voy para allá No mueras Allá voy Allá voy 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 para allá De camino Llegando Aguanta Ya estoy llegando Cariño, dale caña Ya lo tienes Acaba con ellos ¿Lo quieres? ¡Derríbalo! ¡Ese! Rakan no bofetea a este necio por mí ¿Estás bien? Ahora mejor Te tengo Gracias, cariño ¡Mua! ¡Mua! De nada Gracias Gracias Las que tú tienes Gracias, cielo ¿Eso ayuda? Se agradece Oh, me estabas cuidando Siempre Yo no te voy a matar Ella sí Encantada Bésame ¿Por qué ahora? Es lo último que verán ¿Tendríamos que reírnos? ¿De qué? Tú calla y sonríe Podemos irnos ¿Por qué? No te voy a matar No te voy a matar No te voy a matar